Te dimos tu tiempo, pa' que su nariz te pegara Pero estoy en mi video, este es mi momento y nadie me va a sacar Andamos aborrecidos, así que ponte pa' nosotros Porque salimos crecidos, vuelto en lo mío Y poco a poco facturando, y el género ya me es mío Andamos aborrecidos, así que ponte pa' nosotros Porque salimos crecidos, envueltos en lo mío Y poco a poco facturando, y el género ya me es mío El joven Hollywood me monta el ritmo y yo le monta el jeroglifo Si hay uno mejor que yo me dice, mi talento rifo Esta gente tose, guayan, tiran, pero siempre fallan Y sus líneas tienen punch, seguro el del Hawái Ahora en paso, y el que quiera fuego que levanta el brazo Derrito lo que toco y se evaporan cuando paso Me han puesto el pie y las piernas, lo niegan y después roncan Ladrándome y de frente ponen la cara de Tindon Cambia el estilo, cambia el son Saco un tema semanal, idéntico a la otra canción Pa' tirarme y frontearme tienes que pasar el gate Y montarte en el avión para el futuro que es tu day Tu tiempo pasó, ya lo botaste y en envidia Progreso que reflejo, yo sé que sos de partidia Ni inyectando al piratero, ni aunque sobo el ni a coyote Nada de eso va a impedir que suba y que tú te escocote Mucho está tirándolo y se va a baberme de este avión Muchos me tiraron la pata, desconfiaron de este don Y es que tú tenías miedo de que prendiera el fogón Ahora estoy en mi vida buscando el cabrón Estamos aborrecidos, así que ponte pa' nosotros Porque salimos crecidos Envuelto en lo mío Y poco a poco facturando Y el género ya mismo es mío Andamos aborrecidos, así que ponte pa' nosotros Porque salimos crecidos Envuelto en lo mío Y poco a poco facturando Y el género ya mismo es mío La noche fui pa'l estudio Y el diluvio iluminó mis pensamientos El agua cayó en el cine Luce de pista y no te miento A veces pienso que no he subido Y ya estoy en descenso Luego viene Dios y me dice tú tira Yo te defiendo, estoy crecido No tengo gata ni tampoco vivo Y te vamos a enterrarla Todo el que intenta inventar Conmigo estoy al día Y no es que tengas la autoestima Tan profundo es que no tengo 19 Y ya estamos viajando el mundo Ley de vida Porque es que la vida es una sola Me engancho la escoba Con el pin en la buta Que el nuevo es de embuste Tal que recoge que nos vamos Y que Pedro se encargue la calle Mientras tú y yo facturamos Ya que estamos creciendo El bote va subiendo a verdad Que ya rebotó lo que está invirtiendo el jefe mío No soy calle pero el que brinque la buica No te hice ni corrientazo Te damos con la que ubica Van a tener que unirse Pa' bajarme del avión Muchos me tiraron la pata Desconfiaron de mi don Y es que tú tenías miedo Que se prendiera el fogón Y ahora estoy en mi desbuca Te dimos tu tiempo Pa' que sonar y te pegaran Pero estoy en mi desbuca Este es mi momento y nadie me va a sacar Y hay la niña Y hasta el sol de hoy Nunca he fallado Y no va a haber el día en que yo falle El nombre de Dios Esto es mundial El joven Jale Y Wanda The woman army Imperios Entertainment Y a ojalá Vamos a romper No voy a fallar Primero que me tire Chelo, chelo Nos vamos a sacar de cabrón El doble A Él lo digo yo Seguí Darquiela Tú sabes que no fallamos Díselo a Antonio Que igual The woman army El doble A El doble A El doble A El doble A